Pedirles que antes de poder encender un fósforo, encender un cigarro, hacer una fogata, que lo pensemos mil veces. Un equipo periodístico del Diario de Centroamérica se hizo presente en uno de los 19 incendios que arrasan con todo lo que se pone a su paso para convertirlo en cenizas. En la aldea del Cacao Viejo, en el municipio de Morazán, El Progreso, se registró un siniestro que afecta a no menos de cuatro comunidades. Héctor González, coronel de Infantería del Ejército de Guatemala, indicó que desde el domingo se hicieron presentes 265 elementos castrenses para apoyar el sofocamiento del siniestro que amenazaba con propagarse a aldeas cercanas. El personal militar está ahí presto, estamos cubriendo aproximadamente un área de 5 kilómetros aquí en dirección norte y otros 5 en dirección sur para tener controlado todo el sector y que no haya un repunte. Momentos más tarde, 15 elementos de la Policía Federal de Rescate y Búsqueda del Gobierno de México se hicieron presentes para combatir y hacer las llamadas rondas que evitan la propagación del siniestro. Una aeronave mexicana arribó a Guatemala ayer con 10 especialistas de este tipo de percances. La aeronave tiene una capacidad de transportar 600 galones por descarga de agua y continuar dando apoyo, hasta el viernes, en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y el Ejército de Guatemala. Además, las autoridades municipales de Morazán declararon alerta roja por los incendios forestales que habían arrasado 990 hectáreas de bosque mixto en esa región. A esta hora, pues ya tenemos un 95% controlado el incendio acá en esta área. Igual para el área de San Miguel y la finca de La Mate, pues también ya lo tenemos controlado, bendito Dios, a un 95% también, esperando que los tocones que se encuentran en el área sean también ya liquidados. Los secretarios de dichas fincas ya están presentando sus respectivas denuncias a la División de Protección de la Naturaleza, DIPRONA, de la Policía Nacional Civil, para que puedan investigar el caso o sea remitido al Ministerio Público para que soporten más la investigación y determinar una área si fue realmente por mano criminal o naturalmente. Entonces vamos a hacer campañas de reforestación, tanto con escuelas como comunitarios e instituciones que nos puedan apoyar para poder recuperar las áreas dañadas. Esperamos en Dios que ahorita en las entradas de invierno, pues vamos a hacer las principales reforestaciones. Ante ello, el Ejecutivo decretó estado de calamidad pública en todo el territorio debido a los incendios forestales que ponen en riesgo los recursos naturales. Con esa disposición se busca mitigar los fuegos que ponen en riesgo los recursos naturales del país, sobre todo en el departamento norteño del Petén, fronterizo con México y Belice, pues es uno de los últimos pulmones de América. El estado de calamidad pública se decreta por un plazo de 30 días a partir de su publicación mañana en el Diario de Centroamérica, Diario Oficial. Para DCAT me informó Noe Pérez.